Sí, en realidad, temática propia que tiene la comarca del Paralelo 42, o sea, plantearle realmente la situación, sobre todo de servicios. Y bueno, realmente fue una reunión donde estaba sentado en la mesa el sector público, el sector privado, y dentro del sector público, bueno, con el gobernador, pero el Ministerio de Turismo, la delegación de turismo de acá, de Esquel, y bueno, yo representando a toda la provincia en cuanto al sector turístico. ¿El ministro Muir no estuvo? No, porque no estaba en la Argentina, él participó de la FITURA en Madrid, entonces estaba regresando de ese evento. Estuvo representado el Ministerio de Turismo por Quique García, que es el responsable de conservación y de áreas protegidas. Bien, ¿y qué cuestiones por ahí, para plantearle a la provincia, con respecto a la zona de la comarca del Paralelo 42, uno piensa que por ahí han tenido un mejor desarrollo, un más crecimiento en estos años que esta zona, en cuanto a turismo, digo. Sí, pero por ahí aparecen otras problemáticas que tienen que ver con servicios, con el tema de agua, energía, el servicio de internet, que indudablemente afecta y atenta contra el desarrollo turístico de la región. Entonces, bueno, son temas que es importante que estén todas las partes sentadas en la mesa para realmente ver cuáles son las estrategias a desarrollar para ir solucionando a mediano plazo y a largo plazo lo que sea necesario arreglar, ¿no? O sea, sí quiero destacar que fue una reunión realmente donde cada uno aportó lo que, la situación, los prestadores aportaron la situación en la que estaba la comarca, porque a mí me sirvió para ir conociendo internamente la problemática de cada una de las regiones, ¿no? Me pareció positiva esta modalidad de por región, porque por ahí se profundizan los temas. La próxima reunión que va a tener el gobernador va a ser con Comarca de los Valerces, porque, bueno, yo había gestionado una reunión a nivel provincial, pero, bueno, se fue dando estas reuniones por regiones y, bueno, creo que quiero destacar que me parecen positivas porque, bueno, cada región puede ampliar en la reunión su problemática y buscar estrategias en conjunto. Creo que de la única forma que salimos es esto, la mesa de trabajo conjunta. Habrá cosas que sí se pueden solucionar inmediatamente, habrá cosas que serán a mediano y otras a largo plazo.